Música Comenzaron a jugarse las semifinales del torneo clausura Mauro Badano que organiza la asociación paranaense de básquet y en la noche de este martes ganaron Sionista y Olimpia en los primeros partidos. El centro superó de visitante a Recreativo por un ajustado 61 a 59 y así se adelantó en la llave. El equipo que dirige técnicamente Pipi Vesco tuvo reacción, sacrificio defensivo y efectividad en el momento justo para dar vuelta a la historia. Por su parte el Bochas no mostró su mejor versión pero estuvo a un tiro de ganar, pero terminó cediendo la localía. Este jueves a partir de las 21 y 30 en el estadio Moisés Flesler Sionista buscará terminar con el emparejamiento y meterse en la final. En el otro cruce Olimpia superó a Robin, como se presumía. Olimpia no pasó sobresalto y ganó 72 a 53. El segundo pleito se disputará el viernes a las 21 y 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!